Aquí estoy nuevamente Aquí estoy nuevamente En busca de mi amorcito ¿Dónde estarás, mi guambrito? Que no me das un besito Yo he venido por aquí En busca de mi amorcito ¿Dónde estarás, mi guambrito? Que no me das un besito Alza la cari verás Quizás me conocerás Tu tiempo yo fui tu amor Quizás lo recordarás Alza la cari verás Quizás me conocerás Tu tiempo yo fui tu amor Quizás lo recordarás Decías que me querías No sé en qué tiempo sería Tal vez sería en verano Y el viento se llevaría Decías que me querías No sé en qué tiempo sería Tal vez sería en verano Y el viento se llevaría De las peñas vierte el agua Se los paramos del viento Así estarás, mi guambrito Volando los pensamientos De las peñas vierte el agua Se los paramos del viento Así estarás, mi guambrito Volando los pensamientos ¿Dónde estarás, mi guambrito? Que he venido a verte En estos carnavales Para bailar y gozar Ya que una vez al año No hace daño Y cómo bailamos En la provincia de Bolívar Chimborazo Tunguragua Allá en Cañar Y mi tierra querida San Juan Así se baila y así se goza Echando agüita Echando un polvito Ya me voy, ya me estoy yendo Ya no te dé molestar Las hierbitas de tu patio Ya no te han de marchitar Ya me voy, ya me estoy yendo Ya no te dé molestar Las hierbitas de tu patio Ya no te han de marchitar Yo he venido por aquí En busca de mi amorcito ¿Dónde estarás, mi guambrito? Que no me das un besito Yo he venido por aquí En busca de mi amorcito ¿Dónde estarás, mi guambrito? Que no me das un besito Yo he venido por aquí En busca de mi amorcito Quizás me conocerás Quizás me conocerás Tu tiempo yo fui tu amor Quizás lo recordarás Y como bailamos, mi gente linda Del Ecuador Y del mundo entero APH de Estudios Ángel Piramuga Y para todos los carnavaleros Que siga gozando Que siga gozando y bailando Y saludos fraternos Para los medios de comunicación Muchas gracias por el apoyo Y para todos los carnavaleros Y para todos los DJs Y como suenan esas maestras Braulio DJ Eres estarás Y que siga gozando Adiós